¿Quieres saber cuál es el mejor perfume árabe? Hoy te lo voy a contar. Quédate conmigo. Hola fragances, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Esto es Vistiendo Aromas. Yo soy Patti, aquí hablamos de fragancias. Hoy les traigo un tag buenísimo al que fui etiquetada por mi querida Ceci Rubio de su canal Ceci Rubio Perfumes. Voy a dejar el link que lleva su video acá abajo en la descripción para que vayan a verlo, que estuvo buenísimo. Las respuestas me encantaron y mil gracias mi Ceci por taggearme en este tag, valga la redundancia. Oigan, la verdad que a mí me encantan los perfumes árabes. Saben que traigo ahorita medio esta fiebre de lo árabe. Quiero seguir explorando distintas casas, distintos perfumes. Y pues bueno, el día de hoy, contenta porque estoy de regreso por acá. Sé que estuve un tiempo ausente. Ya les contaré en otra ocasión por qué me ausenté y qué es lo que estuve haciendo. Pero si tú vienes a ver perfumes árabes el día de hoy, no te voy a aburrir con eso. Vamos a darle de lleno a las preguntas. Y la primera pregunta precisamente es, ¿cuántos perfumes árabes tienes en tu colección? Ya los conté. Al día de hoy no tengo muchos. Bueno, yo considero que no son muchos, ¿verdad? Tengo 58 perfumes árabes, así que creo que ahí más o menos vamos bien. Después, la pregunta número 2 dice, ¿cuál es el mejor clon, dupe o inspiración árabe que has olido y que tengas? Bueno, ya saben que muchos de los perfumes árabes sí se inspiran un poco, otros más, otros menos. Algunos, algunos se puede decir que sí, son dupe de otros perfumes, ya sean de diseñador o de nicho. Sin embargo, no todos, ¿no? También hay creaciones muy originales dentro del mundo árabe y creo que es importante que lo mencione. Pero la verdad que sí, un dupe que yo pienso que es bastante, bastante cercano a lo que es la fragancia original es a una de diseñador y lo tengo aquí. Les he querido hacer comparativa con el perfume al que se parece, pero bueno, ya se las estaré trayendo más adelante. Este perfume se llama Emal y es de esta línea de fragancias de la tafa que tienen unos frascos hermosos de terciopelo, al menos a mí me encanta. Y este perfume, les voy a decir lo que es. Bueno, básicamente es una salida bien floral, de hecho va excelente ahorita para primavera. Y tiene una salida súper cítrica, muy cítrica, muy acidita, jugosita y después vienen las flores blancas. Al fondo tenemos almizcle, tenemos toquecitos de madera. Y este perfume es un dupe casi idéntico a My Way de Giorgio Armani. Si me siguen de tiempo saben que ese perfume me encanta, lo conozco bastante bien, tengo todos sus flankers. Y les puedo decir que este es el mejor dupe que yo he probado. Me han comentado el de Zara, que me parece que es Sublime Epoch. Si también, bueno, más bien si es mejor este, se parece más a este o el de Zara. Yo diría que ambos se parecen. Yo creo que este se parece un poco más. Y en cuanto a prestaciones, ya saben que los Zara son bárbaros, así que este sí se la mata al de Zara. Entonces hay para que lo tomen en cuenta, aparte en el empaque, la caja, todo en frasco es un lujo. Entonces está divino. Y este sería el mejor dupe que yo tengo de árabes. Después la 3 dice, recomiéndame el mejor perfume árabe para primavera. Bueno, para primavera yo creo que también tengo varios. De hecho, tengo un video recomendando puros perfumes árabes. Para primavera. Pero uno que a mí me encanta y que no me canso de recomendar es este. Que se llama Mora Silky Rose. También es de la Tafa. Y me encanta este perfume. Este siento que no es un dupe exacto a ninguno. Lo han comparado con uno de Penhaligon's. No me acuerdo cómo se llama ese perfume. Por aquí les voy a dejar la imagen, pero aquel tiene más jazmín. Este es mucha rosa. Lleva también peonías. Y es un perfume fresco, floral, con toques frutales. Y está muy rico. Tiene una parte muy frutalita que me recuerda incluso a Idol de Lancome. Yo les decía que lo encuentro de ese estilo, del clásico ADP. O también podría ser Albert Irresistible, pero la versión no de Toilette, que es mi favorita en lo personal porque es más fresca. Es este estilo de floral que tiene toques dulces, afrutados, pero que también es almizclado. También es muy limpio. Y es un perfume que veo excelente para primavera y me encanta. Yo pienso que este, de hecho, es primavera en una botella. No tiene nada que ver con fragancias árabes. Me refiero en tipo aroma. Después, según tu nariz, ¿cuál es el mejor perfume árabe para el verano? Bueno, para el verano, justamente uno que me acaba de llegar hace un par de semanas. No lo he reseñado. Próximamente también se viene esta reseña. Y les estoy hablando de maillard, pero el maillard, digamos, más reciente que es el Natural Intense. Este maillard no tiene nada que ver con el maillard rosa, el clásico o el primero. Este perfume huele muy, muy distinto. Tiene notas de higo. Tiene notas también muy frescas. Lleva agua de coco. Algunos toques verdes. Pero básicamente, ¿a qué huele este perfume? Bueno. Desde que yo lo percibo, le siento una parte muy cítrica, pero muy, muy cítrica. Muy frutal. Como si esto fuera un coctelito de varios cítricos. Como algo burbujeante, de hecho. Como un coctel, digamos, de agua mineral. Con varios cítricos. Con un poquito de higo. O sea, con estos higos. Híjole. Está delicioso porque es refrescante. Pero tiene también algo dulce en el fondo. Sí se le sienten nocivos, como les digo. Pero no es lo que más destaca. Destaca más la parte fresca y la parte azucarada. Porque sí. Tiene una parte muy azucarada. Con toques verdes. Por eso me recuerda tanto como a un coctelito estilo mojito, pero con otras frutas. Muy, muy, muy rico. La verdad es que desde que lo li, me recordó muchísimo a uno de Giorgio Armani. Es Acqua di Joa, creo. Por aquí también les voy a dejar la imagen. Sí se parecen bastante. Ya viendo ahí en Fragrantica de que varios hacen la comparación. La verdad es que sí estoy de acuerdo en que se parece mucho a ese perfume. Ya probé la duración en mi piel. Más o menos entre 6 a 7 horas. Creo que bastante bien para ser un perfume fresco. No tiene una gran proyección. Bueno, al inicio un poquito más o menos como el mayor clásico. Pero después ya va bajando. Baja bastante su intensidad. En lo personal me gusta más el de frutos rojos. Pero sí lo veo más pesado. Entonces este es más fresquito. Creo que va mejor para el verano. O para días en que hace muchísimo calor. Entonces sería este. Después uno para otoño. Definitivamente me voy por este otro. Que a mí en lo personal me encanta. Que también se los quiero reseñar. Este no sé si lo voy a producir bien. Creo que es East at Shiluk Gold. Este perfume es una delicia. Es un abrazo. Una papacho. A mí me encanta. Es una vainilla bien distinta a todo lo que yo había probado. Oigan. Es una delicia. Huele un poquito a cuero. Pero un cuero que sí me gusta. Porque ustedes saben que no soy tanto de aroma a cuero. Pero en este caso envuelto en esta vainilla. Muy talcosito. Porque sí se siente bastante polvoso el aroma. Muy dulce. Tiene algo que me hace querer abrazar a la persona que traiga este perfume. Creo que es adictivo completamente a mi olfato. Se le ha comparado con Baby Cat. La verdad es que siento que este perfume tiene su personalidad propia. A mí me gusta mucho. Sí que es una vainilla un poquito sintética. De hecho se le siente un punto plasticoso. Pero eso es lo que lo hace distinto. Es lo que lo hace especial. Y en lo personal lo disfruto un montón. Creo que va perfecto tanto para otoño como para invierno. Pero es que ya desde otoño que empieza un poquito a bajar la temperatura. Este ya va muy bien. Porque no es agobiante. Este sí tiene una buena estela. Tiene una duración tremenda, tremenda en piel. Entonces muy recomendado este Ish Al-Suyup Gold. Entonces bueno vamos a seguir con la última pregunta. Que sería ¿Cuál recomiendo para invierno? Definitivamente para invierno tiene que ser un Kamra. Ya sea Kamra Kawa o Kamra Clásico. Que es el primero. Y yo en este caso tengo aquí el Kamra Clásico. Que me encanta. Es una fragancia dulce. Es una fragancia licorosa. Especiada con canela. Una parte frutal muy envolvente. Muy cremosa. Lleva nota de dátil. Entonces es un dátil muy muy dulce. Muy cremoso. Pero muy rico. También completamente adictiva. Un aroma muy festivo. Va perfecto para época de fin de año. Para las fiestas y todo eso. No hombre está genial. Está muy elegante. El perfume es opulento. Y rello bello. Si quieren el Kamra Kawa. Es muy parecido. Pero han de cuenta que la parte frutal. No es tan cremosa. Sino que ahí le agregan también una nota de café. Entonces parece un estilo como licorcito de café. Muy muy rico. Entonces definitivamente estos perfumes. Están buenísimos para el invierno. Y bueno vamos con la siguiente pregunta. Que dice perfume árabe. Que no te gustó nada. Bueno. La verdad es que todos los que tengo ahora en mi colección. Me encantan. Porque casi siempre he podido probarlos. Antes de tenerlos. Entonces esa es la ventaja. Por eso siempre les sugiero. Adquieran Dickens. Tenemos nosotros disponibles. Abajo les voy a dejar link. Para que nos soliciten Dickens. Porque si está bien que son económicos los árabes. Pero aún así. Este. Pues bueno. Eso de comprar a sierras. Luego resulta muy mal. Yo en este caso. Este perfume. Este. Que no me gustó nadita. Es de la línea de Barara. No es Barara King. Es Barara B King. Son estos redonditos. Por aquí les voy a dejar. Sería este. Y se llama Kashmir. Se supone que este perfume. Es un dupe. Muy muy similar. A lo que sería. Santal 33. Sin embargo. Yo conozco. Santal 33. Y les prometo. Que a mí. No me huele igual. O sea. No lo percibo igual. He visto videos. Y tal. En donde dicen que. Son casi idénticos. Que es el mejor dupe. De Santal 33. La verdad es que a mí. El perfume. Literalmente. Y por favor. No se me ofendan. A los que les guste. Pero literalmente. Casi me hace vomitar. El aroma. Y es muy raro. Que a mí me pase eso. No soy dedicada. En cuanto a perfumes. O sea. Sí. Obvio. Tengo mis gustos. Y hay perfumes que me gustan. Hay otros que no. Hay los que me gustan más. Y otros menos. Pero este. La verdad es que. Para mí huele muy mal. O sea. Desagradable. Literalmente. O sea. Me provocaba la arcada. Porque realmente. Me daba asco. Entonces. Lejos de mí. No quise ya. Ni siquiera. Traerme de las otras líneas. O sea. Que era así. Como que me dio. Quiero comprar el Varada. Pero el Varada. El grisecito. El que se supone. Que se parece a herba pura. Ya lo probé. De hecho. Está rico. Pero. Este. Pues bueno. Voy a ver si me lo traigo. Más adelante. Ahorita. Por lo pronto. De hecho. En la siguiente. Pregunta. Dice. Que. Que perfume. Árabe. Está en mi lista. De deseos. Y precisamente. Yo tengo tres. El primero. Es. Periat. Que es. Un perfume. Que se lanzó. Este año. En este perfume. Pues sí. Se dio a conocer. Quien fue el perfumista. Que creó. Esa fragancia. Y fue. Quentin Bish. Entonces. Estoy como. Muy ansiosa. Por probarlo. Ya llegó a México. Nada más. Que bueno. Por desidia. No. No lo he pedido. Lo voy a traer. También lo voy a traer. Para la tienda. Para que también. Ya puedan. Por ahí. Pedirlo. Y yo les voy avisando. Otro. Que quiero probar. Se llama. Atlas. Este perfume. Atlas. Creo que también. Es de la Tafa. Si no me recuerdo. Y se dice. Que es un muy buen dupe. Para Megamare. Ese perfume. Se lanzó. También. Este año. Entonces. También lo estoy esperando. Y por último. También quiero probar. El flanquer. De uno de mis perfumes. Favoritos. De la Tafa. Que es de. Ajuab. Este es. Ajuab. Pilto Pil. Creo que. Se llama así. Y lleva. Justamente. Pimienta rosa. Lleva. Nota de guayaba. Entonces. Ya. Muelo de ganas. De probarlo. También. Ya se lanzó. Este. Más bien. Se lanzó. Este año. Ya de Guaméxico. Hace ya. Unos cuantos meses. Dos o tres meses. Decidia. Oiga. Les voy a contar después. Porque he andado. Un poco fuera. De onda. Pero. Me voy a actualizar. Me voy a actualizar. Voy a probar todo lo nuevo. Y les voy platicando. Pero bueno. Ahorita. Tengo como. Esos tres. Ahí. Para probarlos. Ya. Próximamente. Después. Este perfume. Árabe. Tiene tu pareja. Que te encanta. En realidad. Mi pareja. No utiliza. Perfumes. Casi no utiliza. Perfume. Y menos. Árabes. Pero a mí. Me encanta. Que se ponga. Este. Porque. Como les digo. A mí. Este perfume. Me provoca. Abrazar. A quien lo traiga. Puesto. Entonces. Más le duele que sea él. Quien se lo ponga. Así que bueno. Sería. Básicamente. Ese. Después. Tenemos. Pregunta. Número. 10. Un perfume. Árabe. Que no huela. A perfume. De medio oriente. La verdad. Es que. Muchos. Ahorita. Ya. Muchos. De los perfumes. Árabes. Ya vienen. Con un estilo. Más occidental. Ya no tanto. Así como. Tan fuerte. Pero. Yo siempre. Recomiendo. Lo que es. La línea. Yara. Los tres. Yara. Son perfumes. Muy bonitos. Muy gustables. Muy amables. A cualquier olfato. Perfectos. Para empezar. En el mundo. Árabe. Entonces. Esos tres. Están. Buenísimos. No tienen. Nada. Te ver. Con un estilo. Árabe. Si no. Son totalmente. Más. A esta escuela. De este lado. Entonces. Bueno. Básicamente. Eso. Mil gracias. Por. Taggearme. Mi Ceci. De verdad. Me gustó. Mucho. Hacer este tag. Y sobre todo. Que es. El tag. De regreso. Ya vamos a estar acá. Poniéndonos más al día. Con todas las reseñas. Que les debo. Y con todo lo que vamos a ir probando. Así que bueno. Mil gracias. No etiqueta a nadie. Este. Este tag. Lo puede hacer. Quien quiera. Es un tag colaborativo. Que hicieron varias de mis compañeras. Entonces voy a tratar. De ponerles. Por aquí. El link. Que lleva. A sus videos. Y este. Pues bueno. Échense una vuelta. Mil gracias. Por acompañarme. En un video más. Yo los quiero un montón. Cuídense. Les mando. Muchos besos. Muchas bendiciones. Y nunca se me dejen de consentir. Con muchísimos aromas. Hasta la próxima. Y nunca se me dejen.